Una persona que tiene información... Nuevo giro en un misterio policial que ha captado el interés nacional. Un hombre identificado como Anthony Denson interrumpió ahogado en llanto la conferencia de prensa que las autoridades de la Oficina del Alguacil del Condado Collier y líderes nacionales ofrecieron en búsqueda de pistas para determinar qué pasó con Terrence Williams y Felipe Santos. Entre sollozos, el hombre indicó que había sido perseguido por un oficial investigado por el caso, además de otros tres policías en la playa, algo que él había callado por ocho años por temor a su seguridad. Su testimonio se produjo segundos después que el actor y productor de cine Tyler Perry anunciara una recompensa de 100 mil dólares por información del caso. El actor señaló que es inconcebible que esto ocurra en el año 2013 ante más de 150 personas y docenas de medios de comunicación. El reverendo Sharpton destacó que no hemos hecho suficiente para prevenir situaciones como estas y que ningún caso debe quedar impune. Activistas de la comunidad hispana relacionados con la coalición de trabajadores de Imocali instaron a la comunidad a que se involucren. Que por favor llamen a la policía y que también el caso siempre es protegido. Todo esto ocurrió ante la atenta mirada de los familiares. La madre de Williams estuvo presente, al igual que el hermano de Felipe Santos. Psicológicamente está pasando por una situación muy difícil donde no, aún no puede superar lo que pasó. Ante sus admiradores y en medio de gritos y fotografías, Perry y Sharpton expresaron su reacción ante lo ocurrido en el condado Collier. La investigación de este caso permanece abierta y activa, señala el detective a cargo del mismo. Lo último que se conoció de Terrence Williams y Felipe Santos es que desaparecieron en el 2003 y 2004 respectivamente, luego de tener contacto con el oficial Steve Calkins, suspendido por la oficina del alguacil del condado Collier y considerado persona de interés por declaraciones contradictorias en este caso. Como parte de la recompensa de 100 mil dólares ofrecida, se entregarán 25 mil dólares si se da con el paradero de cualquiera de los cuerpos de los dos desaparecidos, además de 25 mil dólares, por información que conduzca a la convicción o declaración de culpable en cualquiera de los dos casos. En el condado Collier, Carlos Zapata, de Latinos al Día.